Y me da pena que quien único, y obviamente a su mamá hay que entenderla, que ella lo defienda, ella lo creo, pero el obispo Vera ha tenido la desfachatez y la desvergüenza de venir a apoyarlo y decir que eso estuvo bien porque él entiende que nos ha ayudado mucho, mira, por favor, aunque hoy estaba reculando, ¿verdad? Y dando para atrás, pero yo creo que un obispo, ¿y qué representa? ¿Qué representa eso? Entonces, este tipo de asuntos, nosotros tenemos que combatirlo, en San Juan no toca una facilidad nuestra, porque yo creo que no se lo merece y yo no puedo explicarle a mi hijo que una vez en el aeropuerto nos encontramos con él muchos años, no muchos, un par de años atrás, o tres o dos o tres años atrás, y mi nene, ¿verdad? Que mira a los artistas nuevos, que se toma una foto con él, pues yo tengo que explicarle a mi hijo lo que muchos padres van a tener que explicar a los de ellos, eso no hay que mirarlo, es lo mío, que de hecho uno de los desilusionados es mi hijo, aquí todo el mundo, en Colombia no lo quieren ver, de Estados Unidos y por los medios y por las televisoras y por los radios, rechazo total, y aquí en Puerto Rico no ha habido ni siquiera un popular, ni un popular tan siquiera lo ha salido a ofender porque esto no tiene defensa, el único que echó para adelante ya está Ando Rivera, que es el gran obispo Vera. Yo creo que estas cosas lloran ante los ojos de Dios. Jorge, Héctor Travieso, ¿cómo estás, hermano? Bien, Héctor. Mira, Jorge, yo espero, y te lo digo como artista que soy, aquí no tiene nada que ver la Comay, sí, y mucho menos guapa televisión, Héctor Travieso, el actor. Yo espero que tú, mientras estés ahí, Dios te dé muchos años en la alcaldía, no dejes que ese elemento vuelva a cantar en ningún lugar en el área metropolitana, ni en la plaza de varios obreros. No, en ninguna. Porque en Puerto Rico no se merece una suciedad como esa, hermano, ¿ok? Y que aunque es malo en cualquier sitio, lo hizo no en un cuarto o en una actividad privada, lo hace frente a millones de personas. Tú te imaginas lo que deben estar pensando. Varias personas, varias, no, millones de personas en el mundo, y así es que son los puertorriqueños. Así es que tratan a la madre de un gobernador. By the way, no es la primera vez que hay episodio de abuso, insulto contra mujeres. Contra varias, contra varias. A la presidenta de Argentina le cayó a palos también. Pues yo no sé. Y entonces empiezan a reclamar que si le han dicho o no le han dicho, le han dejado de decir. Yo te aseguro a ti que esto hay que enfrentarlo. Yo voy para todos los foros internacionales. Y si MTV, si es verdad lo que él dice, que MTV le exigió que hiciera eso y le pidió que fuera lo más soes y vulgar posible, a MTV hay que cortarle todas las transmisiones, todas las ondas, todas las licencias, y hay que reprobar eso, y hay que castigar eso, y nadie debe estarlo sintonizando. Si no, que MTV tenga la valentía de decir si es verdad. Aunque yo le estaba esta mañana diciendo que fue que el promper se le dañó y tuvo que improvisar. Diablo, Dios quiera que no le inviten a la feria a Bacardí. Porque si le toca improvisar, termina como el promenio del mundo. Aquello está andando con copas y los vivaditos y el campo. Y con llores y la jaquita valla y él insultando. Honorable, él dice que usted le dijo a él tecato, y que él era un tecato, y por eso es que él está pidiéndole a usted que se haga pruebas de dopaje junto a él para ver quién es el tecato. Es que las mías ya están hechas. Las mías, ah, pero entonces dijo, no, hay que ir a Michigan. Yo no sé qué es lo que él tiene en Michigan. Hay que irse las a hacer a Michigan porque las de Puerto Rico las traquetean. Ahora son traqueteros los profesionales en los laboratorios en Puerto Rico. Es que la verdad, la verdad que, mire para allá, mire, hay cosas más asquerosas. Fuimos de lo sublime a lo ridículo. Tuvimos a una Sonia Sotomayor en el Supremo, poniendo el nombre de Puerto Rico en la China, y ahora tenemos el aparato este despertigiando este país. Te felicito, Héctor, te felicito, porque de lo sublime a lo ridículo. Eso es así. Tenemos el orgullo de que una mujer por primera vez ocupa una silla en el más alto tribunal de los Estados Unidos. Sí, señor. Y la sentimos y la queremos boricua. Y tenemos este boricua en los premios esos, como se llamen, viendo los millones de personas con la asquerosidad que hizo. Y me viene a decir a mí que su mamá por la mañana se levanta y atiende dos o tres deambulantes. Pues, ¿sabe qué? Yo llevo doce años, los ocho que llevo de alcalde, y cuatro más, dedicándole mi vida a los deambulantes. Y yo no voy y le doy comida. Yo me meto en el shuret, lo levanto al hombro, le saco la ampolleta y la jeringa de la vena, me regañan los doctores porque no me he vacunado para hepatitis y esas cosas, y me los llevo a curar y me los llevo a atender. Pero, ¿sabe qué? La caridad con publicidad no funciona. Yo lo que creo que él tiene que hacer, bueno, yo no le voy a aconsejar lo que haga. Yo creo que el pueblo lo vio y el pueblo lo juzga. Así que, si él quiere ir a Michigan a tratarse o atenderse o hacer lo que él quiera, que vaya y lo haga, pero le faltó el respeto a la mujer, le faltó el respeto a la madre del señor gobernador, y aunque no fuera la madre del señor gobernador, le ha faltado el respeto a muchas otras mujeres. Y si así es que él descarga su talento y su capacidad, pues yo creo que no tenemos mucho más que decir. Y le agradezco a ustedes. Le agradezco a ustedes que tengan la firmeza de señalarlo, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Porque no hay que llamarlas por su nombre. Bueno, honorable, Jorge Santini. Muchas gracias por haberla cedido a esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.